1 y 37 Va a debatirse la ley 1607, promoción de recursos y reservas de marginales de hidrocarburos y que se va a hacer con aquellos lotes concedidos por el Estado que concluyen, que vencen Vamos a conversar con un experto, el señor Carlos González Ávila, el gerente general de NERConsultos Anónima Señor González, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, señor Salcedo, muchas gracias ¿Qué implica esta ley? ¿Qué importancia puede tener? En realidad esta ley no es otra cosa que una precisión de alcances de una ley que ya está vigente que es la ley 28109 y que se dio en el año 2003 Esa ley se aplicó en el año 2004, con éxito, la producción subió 10.000 barriles en la zona de Talara reconocidos por Perú Petro incluso y después, no sé por qué razones, cuando una empresa petrolera o dos empresas petroleras que habían terminado sus proyectos de inversión que habían comprometido de acuerdo a esa ley presentaron un nuevo proyecto de inversión en Perú Petro le dijeron, la ley 28109, la ley de reservas marginales, ha sido dada para aplicarse una sola vez Eso es inexacto, pero en Perú Petro dijeron, esta interpretación ha salido del Ministerio de Energía y Minas y nosotros no podemos volver a aplicar la ley si no hay una aclaración Esta ley, el proyecto 1607, lo que está haciendo es precisamente aclarando la forma como se debe aplicar la ley Hay tres numerales que está incorporando a la ley Un numeral 9 que dice que en el caso de que las empresas petroleras hayan aplicado ya la ley para volver a aplicarlas nuevamente tienen que haber cumplido cabalmente y a satisfacción de Perú Petro las aplicaciones anteriores Con eso queda aclarado que la ley puede aplicarse más de una vez a nuevos proyectos de inversión La segunda es, en el caso que haya empresas que no tienen el plazo contractual máximo establecido por ley o sea, si han firmado contratos por menor plazo pueden solicitar la extensión de sus contratos al plazo máximo legal permitido por ley siempre y cuando comprometan inversiones y hayan cumplido también las inversiones anteriores Y el tercero es que en los casos en que las empresas petroleras se acojan a la ley de reservas marginales en todos los casos, como un requisito establece, que prioricen el mercado interno Este proyecto de ley en realidad ha recibido observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y Energía y Minas pero solo respecto al numeral 11, o sea, aquel que dice que hay que priorizar el mercado interno Respecto a los otros dos numerales no tienen la ley de observaciones Yo supongo, estimo, que la ley debiera ser aprobada pero hay una cierta oposición de algún sector que dice esto significa darle la extensión del contrato a 5 o 6 contratos que están en tal área que ya se debían vencer Entonces eso no es, primero que no es ilegal y segundo no es tan exacto son contratos que van a comprometer inversiones para levantar la producción ¿Se preferiría en otra posición que eso vuelva al Estado? ¿Revierte el Estado? Esa es una posibilidad, lo que pasa es que acá hay tres posiciones ¿Qué cosa hacemos con esos lotes que van a terminar? Esperamos que terminen y los licitamos Eso significa esperar tres años Ya Licitarlos y que haya un nuevo operador y ese nuevo operador va a demorarse tres años más en obtener los permisos ambientales para operar sus pozos o sea, son seis años de caída de producción, por lo menos La segunda opción es que se les prorrogue los contratos a los actuales operadores Y hay una tercera opción que puede ser mixta que sea prorrogarle los contratos a los actuales operadores con participación de Petro Perú Que de repente esa es la posición más salomónica y podría dejar contentos de todos ¿Y hacer una nueva licitación? Eso el problema es Partiendo de cero, digamos El problema es que tenemos que esperar que el inquilino actual se vaya Porque son tres años Porque son tres años Y eso son tres años sin perforar Porque obviamente el que está actualmente El problema, ¿sabe cuál es? Que en el Perú somos un país petrolero y los contratos se fijan por treinta años En cambio, Perú es un país minero y las concesiones mineras son a plazo indefinido Sí, pues, claro Las concesiones eléctricas son a plazo indefinido Si las concesiones petroleras fueran a plazo indefinido hasta el límite económico Es decir, exploto el yacimiento hasta rascar la olla Las empresas petroleras invertirían no dejarían de invertir y dejarían de invertir solo cuando ya no es rentable el yacimiento Eso sería lo mejor De acuerdo Pero no funciona Vamos a conversar con el congresista Manuel Dahmer que nos está escuchando que está en la línea telefónica Sí, encantado Para conocer su posición, él está en Arequipa el congresista Manuel Dahmer Guavirre Manuel, buenas tardes desde Lima Buenos días, ya buenas tardes ¿Cómo están? Yo estoy en Arequipa y mañana en curso un foro sobre soberanía energética justamente respecto al gas de camisea Soberanía energética, correcto Estamos conversando con un experto el señor Carlos González de Enerconsul, sociedad anónima sobre qué va a ocurrir con la ley 1607 y finalmente qué destino se va a dar a estos lotes que en este momento estarían por terminar en su concesión o dentro de un tiempo ¿Cuál es tu comentario, Manuel? Mira, yo formo parte de la Comisión de Energía y Minas soy accesitario ahí el titular es el congresista Rimarachín hay un dictamen en minoría que se ha sustentado y presentado lo que me diría central es que las reservas probadas que hay en el área estamos hablando de más o menos 6.000 millones de dólares con una rentabilidad del 50% o sea, de 3.000 millones de dólares de rentabilidad y de acuerdo a la ley y al contrato una vez que vencen regresan a Petro Perú Petro Perú tiene ciertamente varias opciones el Estado el señor tiene varias opciones una de ellas es que al retornar a Petro Perú establezca una política integral tomando el conjunto del área porque hasta ahora inversiones significativas casi no ha habido quien ha invertido en las progresiones sobre todo Zapet que es una empresa china pero son limitadas las inversiones se requiere entonces tener una visión de conjunto del área y poder convocar ciertamente inversionistas privados que pueden ser sean los que están ahora o nuevos para poder complementar una política integral de Petro Perú con participación en esta actividad y al mismo tiempo de poder lograr un incremento en la producción petrolera ahí se requieren mejores técnicas no es igual no todos los pozos son iguales hay diversas circunstancias entonces se requieren mejores técnicas que la puede hacer una integración del conjunto de los rotes para convocar a socios de acuerdo eso implicaría una licitación Manuel eso implicaría una licitación ciertamente una licitación donde pueden participar todos nadie está excluido de participar y pueden ser varios con los cuales una vez hecha la regreso a Petro Perú se puede establecer una inversión conjunta de acuerdo bueno Manuel gracias por esta comunicación estaremos en contacto buenas tardes un saludo hasta luego Manuel Demer y Guadir señor Carlos González más o menos esa es la fórmula que usted estaba claro lo que pasa es que Manuel mi amigo este se refiere al dictamen de minoría el dictamen de minoría está optando por una de las opciones que es que los lotes reviertan a Petro Perú y que Petro Perú vea que cosa hace con los lotes en realidad esa es una opción válida pero corre el riesgo que le decía que tenemos que esperar los tres años sin perforar más otros tres años que nadie ha calculado porque por ejemplo fíjese SAPE tiene más o menos estudios de impacto ambiental aprobados por tres mil pozos ya Interol tiene estudios de impacto ambiental aprobados por ochocientos novecientos pozos Petro Perú en Puerto Rico tiene estudios de impacto ambiental aprobados por doscientos doscientos treinta y tantos pozos ellos si no fueran los nuevos inquilinos cuando terminen estos contratos y fueran otros se van a llevar sus estudios de impacto ambiental porque esos no son endosables el nuevo inquilino va a tener que hacer nuevos estudios de impacto ambiental sea porque los pozos los va a ubicar en otras este locaciones diferentes a las que la ubicaron los geólogos de estas empresas que se van a ir o sea porque tiene que aprobarse a título del nuevo operador entonces van a tener que pasar tres años más el problema lo que yo digo es son seis años yo repito una frase la licitación puede ser lo más transparente pero en este momento en esta circunstancia lo menos conveniente en el año dos mil seis nuestra producción petrolera ha de ochenta y dos mil barriles en el año en julio del dos mil once era setenta y tantos mil barriles ahorita estamos en sesenta y dos mil barriles y la declinación actual es peor que la declinación que ha habido en los últimos quince años porque las empresas han dejado de perforar ahora cuando hablamos de rentabilidad hay un problema que tenemos que revisar cifras el asunto es no puede haber una rentabilidad de cincuenta por ciento en lotes que pagan regalías del cincuenta por ciento por ejemplo el lote dos tres y cuatro que son tres de los cinco lotes que van a terminar pagan regalías del cincuenta por ciento entonces si yo a cien dólares le quito cincuenta dólares que se van al estado como regalía me quedan cincuenta si a cincuenta dólares le quito veinte dólares de costo de producción me quedan treinta si a treinta dólares le quito diez dólares de impuesto a la renta me quedan veinte y si de esos veinte voy a sacar dinero para invertir nuevamente ¿de qué rentabilidad de cincuenta por ciento estamos hablando? ya estaríamos hablando de una beneficencia claro entonces ahora la pregunta que yo hago es yo he colaborado con Humberto Campodón y cuando he sido presidente y la primera cosa que yo le decía es primero no se puede imponer a Petro Perú de socio de todos los lotes de Talara en Talara hay lotes buenos y hay lotes malos claro o sea que Petro Perú tenga el derecho de elegir en qué lote va a entrar primero y segundo que vea con qué participación entra en algunos entrará con cinco por ciento en otros con veinticinco que vea y tiene suficiente fortaleza por el solo hecho de ser el dueño de la refinería de Talara ya tiene fortaleza para negociar Petro Perú de acuerdo señor Carlos González gracias al contrario muchas gracias por haber estado con nosotros muy buenas tardes señoras y señores gracias a todos los que no se pueden ver gracias a todos los que no se pueden ver gracias a todos los que no se pueden ver